Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo indignadísima la agresión feminista que tuvo lugar en Ciudad de México durante la marcha por el aborto, en la que un grupo de charos salvajes tiraron al suelo a un indigente, le patearon, le rociaron con pintura y hasta le golpearon con un martillo por simplemente caminar por el perímetro de la manifestación. Espero no encontrarle algún día estas energúmenas, porque es que sinceramente del encuentro no va a salir nada bonito. Y por supuesto todo mi cariño y todo mi apoyo a la víctima de esta agresión que consiguió reunir fuerzas para denunciar ante las cámaras lo que había sucedido. A la próxima persona que me venga con que el feminismo es paz e igualdad lo mando a la mierda directamente. Pero bueno, intentando enfocarnos en algo más alegre, pasa y resulta que he estado estas últimas semanas siguiendo la serie de Marvel ¿Qué pasaría si? Producto de la plataforma Disney Plus y perteneciente al universo cinematográfico de Marvel que va a llegar a un punto en el que sea más grande y vasto que el propio universo real. La serie se enfoca en hechos de universos alternativos al que hemos visto en el cine, mostrándonos eventos del UCM sucediendo de manera alternativa o que habría pasado si algunos eventos no hubiesen llegado a suceder en primer lugar. La verdad es que la serie ha tenido bastante éxito, puede que no al nivel de locura de El Juego del Calamar, hacedme saber si queréis también una reseña mía de esta serie. Pero desde luego no se puede decir que qué pasaría si haya pasado desapercibida. Así que ¿por qué no le hacemos una reseña? Pero antes de empezar con la crítica, adelante con la intro. Bueno, para que os quedéis tranquilos, os confirmo que esta reseña va a ser sin muchos spoilers. O al menos sin contar detalles demasiado gordos. Pues esta serie, a diferencia de las primeras que salieron del universo cinematográfico de Marvel, como Wandavision o Loki, está hecha en animación. Y tengo que decir que está bastante bien. En algunos momentos da una sensación estática, como de imagen acartonada o animación flash, pero la grandísima mayoría del tiempo es un trabajo competente y de gran calidad. Y no es para menos, ya que la ocasión lo merece. Está justificadísimo que ¿qué pasaría si esté hecha en animación? Ya que permite explorar y ampliar el universo de las películas en un formato más económico, teniendo presente que es un producto dirigido a un público más reducido. Además, así las series se permiten el lujo de mostrarnos versiones alternativas de personajes del UCM que hubiera sido un gran gasto de maquillaje y efectos especiales en la vida real. Y la locura de recrearse en escenarios complejos y llevar a cabo cosas loquísimas. El episodio 7 es una gran muestra de hasta dónde puede llegar esto. Los que hayáis visto lo entenderéis. Esta serie nos muestra la oportunidad de conocer qué habría pasado si algunos de los eventos más famosos del UCM, como la transformación de Steve Rogers en Super Soldado, o la abducción de Peter Quill hubiesen sucedido de otra manera. Todo ello muy fiel al estilo de los cómics originales, que nos mostraban cosas como qué habría pasado si Spider-Man hubiese conseguido salvar la vida de Gwen Stacy o si los Cuatro Fantásticos nunca hubiesen obtenido sus superpoderes. Además de otras cosas aún más bizarras. En este sentido, la serie es muy fiel al material original, consiguiendo muy logradamente esa sensación de aleatoriedad e impredecibilidad de que cualquier cosa puede pasar. Una cosa que me ha dejado flipando sobre esta serie es que a pesar de su planteamiento inofensivo, aún así no ha podido evitar levantar una polémica de esas que tanto les gustan a la generación de Cristal. Vamos a ver el titular de Tomatazos que la recoge. What If critican a Marvel por asesinar a las mujeres en el episodio de Zombies. A pesar de que el episodio de los Zombies en What If gustó, muchos fans no estuvieron contentos con la forma en la que la serie está tratando a sus personajes femeninos. Lo he dicho en otros vídeos y vuelvo a repetirlo. Con polémicas chorras como esta, es cuestión de tiempo que un progreso ofenda porque una piedra le ha mirado mal. Oh, espera, que es que eso ya ha pasado. El episodio al que hace referencia la noticia es el quinto, que explora lo que habría pasado si un virus zombie se hubiese desatado en el universo Marvel y hubiese infectado a algunos de los superhéroes más conocidos. Pero para los ofendiditos, esta situación no es el verdadero drama del episodio, no. Veamos de qué se trata. Hasta esa parte no hay problema, pero al terminar el episodio, los fans, que en un punto del episodio seguramente estaban celebrando por la representación femenina, terminaron decepcionados al saber que todas las mujeres que aparecieron en la historia de los zombies, aquellas que tuvieron diálogos, fueron asesinadas. De 10 papeles de personajes que hablan en el episodio, solo 3 fueron mujeres, como resaltan los usuarios en Twitter. Además de Wasp, también estuvieron Okoye y Sharon Carter, entre otras. En este caso, contaron con las voces de las actrices que las interpretan en las películas de live action. Madre mía, gente muriendo en una epidemia zombie. ¿Pero a dónde vamos a llegar? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Gente teniendo orgasmos cuando practiquen sexo? Eso es intolerable. Mira que con esto son ganas de quejarse, porque como se señala más arriba de ese mismo artículo, hasta Infinity War, la única muerte importante que ha habido en las películas de Marvel ha sido la de Quicksilver en Los Vengadores 2, la era adultrón. Y no, no es spoiler, que la peli tiene ya sus buenos 6 años. Tiempo de ver la habéis tenido. Y aún cuando llega el suceso de Infinity War, todas las muertes son paritarias. Si es que hasta el propio Thanos lo dice, un genocidio aleatorio, sin distinciones. Vemos desaparecer a Wanda Maximoff, pero también a Pantera Negra. Vemos desaparecer a Mantis, pero también a Star-Lord. Con esto del genocidio paritario, me imagino algunas charos aplaudiendo de pie en el cine, si es que ya lo estoy viendo. Pero volviendo al episodio en sí, puede que mueran personajes femeninos, pero también mueren personajes masculinos como Happy Hogan, el guardaespaldas de Tony Stark. Y los personajes femeninos no es que mueran precisamente como Peggy Seuss. Por ejemplo, Hope Pym, la avispa, muere convertida en gigante, ayudando al grupo de héroes a llegar hasta la cura. Y antes de eso, aún tuvo tiempo de salvar a Peter Parker de una Sharon Carter zombie. Para que luego digan que lo de mujeres salvando a hombres en la ficción nunca sucede. Así que, ¿qué quería la gente que hace esas críticas? Que escondiesen a las mujeres bajo llave y candado y las protegiesen los hombres a toda costa? Que estas no luchasen contra el mal al lado de los hombres, asumiendo las mismas probabilidades de morir que estos. Uy, 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 qué progresismo más machista estoy viendo últimamente. Pero dejando polémicas chorras aparte, la serie es bastante buena y muy disfrutable. Algunos puede que digan que esta serie es Marvel Studios, recocinando sus propios logros y volviéndolos a servir. Pero en mi opinión, va un poco más allá que eso. No es volver a contar las mismas historias desde el punto de vista de los personajes secundarios o antagonistas, mostrándonos cosas que no vimos. Es contarnos historias totalmente diferentes partiendo de las películas originales. Que nadie se lleve a engaño. A pesar de las referencias y guiños a las pelis de todas las fases de Marvel, la diferencia está clara, pues utilizan las bases de las películas para escenarios que no se atrevieron a plasmar en estas. Una pega que yo le veo a qué pasaría así es que es un producto bastante especializado. Demasiado, diría yo. Necesitas conocer el UCM bien a fondo para entender esta serie. Si eres un novato de esta saga, te van a molar las escenas de acción y todo eso, pero no vas a entender absolutamente nada de lo que está pasando ni por qué está pasando. Eso sí, más allá de la idea original, no necesitas haber leído ningún cómic. Incluso, lo que más bebe de ellos, el personaje de Watu, se explica y se define por sí solo en los capítulos que dura esta primera temporada. Eso sí, tampoco se me pasa por alto la extrema ambición de Marvel, pues incluso en una serie animada spin-off de nueve episodios, tienen que tejer una gran historia que termine con un crossover épico. Que sabéis que yo no tengo nada en contra de los crossovers épicos. De hecho, los disfruto como la que más. Pero de vez en cuando, también estaría bien ver una serie sin pretensiones. Una historia que empiece, se desarrolle y termine sin más. En ese sentido, lo hicieron muy bien con la serie de Modoc. Pues, a pesar de que la serie queda abierta a más temporadas, nos dan un desarrollo convencional de acontecimientos que simplemente funciona y nos deja satisfechos. A veces menos es más. Y eso es algo que Marvel no debería de olvidar. Pero a pesar de esto, no tengo dudas en calificar que pasaría así como una buena serie, llena de acción y sobre todo de sorpresas. Porque al tratarse de universos alternativos, no puedes estar completamente seguro de lo que va a pasar. Y eso es un plus. Para mí, es una curiosidad de alto presupuesto, muy recomendable y que sin duda, hace pasar un buen rato a los espectadores. Y recompensa la fidelidad al UCM con metareferencias muy jugosas. Porque la serie sabe que apunta a un público especializado y lejos de resultarle un hándicap, luce esta cualidad como una medalla en el pecho. En definitiva, si eres fan del universo cinematográfico de Marvel, pero te gustaría que algunas cosas hubiesen sucedido de otra manera, estás sin duda ante una serie que te hará frotarte las manos. Es como ser fan de Star Wars y toparte con el universo expandido. Aunque eso de universo expandido, en este caso, es literal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!